Por debajo Arrotando de las colores Verdes arboledas Me roban mi corazón Pero en tu tiempo ya vayan Escuché donde andaba Mi tonito se acabó Ahora polvo de mi suerte Requeciendo la corriente Y hasta el puente se rompió En el puente roto le llamo yo A su cariño que se rango Así dejaste mi corazón Hecho pedazos con tu traición Ahora ya en el puente roto le abriste al poder Y te acuerdas de mi amor Porque abriste la montera Lo que oigo las piernas Siempre pago con traición Te acuerdas de mi corazón A su cariño que se rango ¡Gracias! ¡Gracias!